¡Hey chicos! Soy Sonic, y en este video le pediré matrimonio a Amy. ¿Por qué? ¡Porque soy Mauricio el Puerco Espino! ¿Sonic? ¿Eres tú de verdad? ¿Viniste a rescatarme como una forma de pedirme disculpas por meterme en prisión? Eh, ¿sí? ¡Ay, qué lindo de tu parte! Pero en realidad, he venido a decirte otra cosa importante. ¿El qué? ¿Alguna vez te dijeron que tienes una bella voz? No. Los suscriptores tampoco. ¿Qué? Pero para mí sí es bella. Tienes la voz más femenina que he escuchado en mi vida de Fini... De erizo a su lado. Sonic, eso fue muy hermoso. Y para disculparme por meterte aquí, ¿te gustaría casarte conmigo? Si este video llega a los 10.000 likes, grabaremos la boda en directo. Aquí Mauricio se despide de ustedes. Sonic Vloggers ¿Qué pasó? ¡No. No. 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 ¡Gracias!